Bienvenides a mi vida, pasen Bueno, es de mañana Me voy a apurar porque si no se me va a hacer tarde Me quedé un poco dormida porque fue una noche difícil Mantis sobre todo, no me importa Me voy a cambiar, me verán rápidamente Hacer la cama con todas las cosas de noche Voy a comer y nos vamos Ahora les cuento cuando termine todo a dormir Voy a comer y nos vamos Bueno, ahora sí con todo terminado Me terminé de cambiar, bueno Me preparé el mate, qué sé yo Me voy a poner a editar rápido, tengo 20 minutos nada más Me voy a poner a editar, si no llevan esos 20 minutos lo haré después Me voy a poner a editar el video que se sube hoy Que es el vlog de ayer Y mientras me acomodo acá les cuento A dónde mierda me voy Me voy a tatuar, me voy a tatuar porque para mi cumpleaños Me regalaron Algunas amigas, mi mamá y qué sé yo Flor fue la principal creadora del regalo Que junto a gente y le pido plata Me regalaron un monto para un tatuaje Y eso es lo que voy a hacer Un tatuaje con el monto que me regalaron Y tengo turno ahora en una hora y 20 minutos Pero hay que ir caminando Entonces no es que puedo seguir 5 minutos antes Bueno, me va a acompañar Flor Porque bueno, como todo en la vida Resta parada ahí, al lado Les voy a mostrar después de que me tatué Porque si yo les cuento ahora Cómo se peló un poco la gracia del video Y quiero que sea Que sea desmante Desmante no Que sea Que tenga un poquito de suspenso Yo no sé si ustedes se dieron cuenta De que tengo el pelo super mil rojo El lunes voy a subir ese video Lo grabé conmigo amarriéndonos un poquito La noté un poco tímida La verdad Yo pensé que ella se iba a dar un poco más con la cámara Porque se hace la piola, la piola Pero estuvo medio tímido No importa La queremos igual Pero bueno Estuvo tímida la verdad Voy a concentrarme en esto de la edición Voy a tomar unos mates Voy a comer una porción de pizza Que sobró de la pizza de noche De 4 quesitos Vamos a ver Ahí está Y no, para los de Flor Los veo, las veo Luego nos vemos cuando nos veamos Nos vamos Y no, para los de Flor 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 Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en una locación distinta Porque yo no olvidé decir locación Estoy con Flor Claro, yo soy profesional Estoy con Flor ¿Vos apareciste en algún momento En la parte de la tatuación? Vos me filmaste, no sé si yo aparecí en la edición Llegando aparecés Pero después no te filmaste No, no, estoy atrás siempre Bueno, la cámara siempre estuvo en la mano de Flor Eso ya lo sabían Bueno, explicarles un poco ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron 5 horas, 4 horas 25 horas Aproximadamente Unas 42, 43 horas Fueron casi 2 días Primeras impresiones El tatuaje no es el que yo quería Sabes, ilusión, escándalo Ya tiene llanto Llorando O sea, no El tatuaje no me disgusta O sea, en absoluto no Mentira Un poco sí me disgusta Pero porque es el choque De que yo estaba esperando Que eso sea una cosa Y sucedió otra El tatuaje es bueno Ustedes ya lo vieron En los blogs siguientes Les voy a ir mostrando Seguramente Cómo se me cubre Y qué sé yo Ahora tengo todo el film O sea, no se ve nada Pero se suponía Que era lineal El dibujo O sea, el dibujo Era como Los bordes Hojitas en movimiento Pero no era sombreado Y el tipo me lo sombreó Pero Pero hasta cagarse encima Tipo Yo terminé llorando El dolor De esa aguja De sombreado Y ahí paró Y yo ni enterada De que eso estaba pasando Porque yo decidí No mirar durante el tatuaje Mientras el tatuaje se realizaba Entonces claro Cuando me miré al espejo Sí, me gustó el tatuaje No era el tatuaje Que yo fui a hacerme Eso es como primer Como primer Comentario En cuanto a dolor Sufrimiento No puedo Describirlo En cantidad de tiempo Porque la verdad Es que yo No sé Perdí la noción Del tiempo Que estaba sucediendo En cada momento Digamos No sentí dolor En nada Del principio Sentí hasta Cierta picazón En algún momento Pero absolutamente nada Y puedo decir Que la última media hora De las cuatro horas De tatuaje Sentí dolor Que Fue A partir de que El chabón empezó A sombrear Según Flor Porque Flor dice Que O sea Flor después Me dijo No, en este momento Ya había terminado Todas las líneas Y ahí ya empezó A sombrear Toleré el sombreado Perfectamente Durante la mayoría Del tiempo Pero a lo último Ya No era ardor Que es lo que Generalmente siento Con el tatuaje Es como un ardor Como me raspé La concha de la madre Me cayó agua caliente Sino que era dolor Como dolor muscular Pero el tipo Me dijo Que después Me tomé un ibuprofeno Y listo Súper amable El chabón Las dos minas Que estaban ahí También Todas hablando Bla 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 Super cool Me sentí cómoda Más allá De que estaba En una vidriera O sea Literalmente Literalmente Para afuera De la galería No había Ni biombo Ni cortina Ni un sorete Que te divida La gente Cruzaba así Te veía vos en culo En tanga Así como me vieron Y O entraban a comprar Tipo A ver ese collarcito Y yo estaba ahí En culo Y yo Hola ¿Qué tal? Bárbaro Bárbaro Ojo ya Perfecto Lo que sí Tuvo la esencia Del tipo Es de ponerme En culo Por lo menos Para el lado De la pared Entonces no me veían El ano Directamente La delicadeza Pero Bueno Bueno Nada Eso Pero experiencia 8 de 10 Diría yo Con el resultado Final incluido Eso obviamente Igual después Puedo ir modificándose A partir de Que suceda De que vayan pasando Los días Y veamos Cómo cicatriz Etcétera Etcétera Que depende muchísimo De mí también Ah Y compré una crema Que me recomendaron Ellos Ahí dentro De la galería De hecho Creo que era El local Competencia Y me mandaron A comprar El local Competencia Ah bueno La perdí Bárbaro Ah no Disculpen eh El desorden De la programación Se llama Black Lion No la recomiendo Porque todavía No la probé Pero después Les digo Qué onda A ver el olor Esto es Au vivo A platzul Esto es platzul Con otro nombre Volvídense No la compré Ay sí Uy Le desperdiciando En cuanto En cuanto a los cuidados Que me recomendó El tipo Me puso un film Todo en la pierna Son cuatro horas Con el film puesto Me lo saco Me lo lavo Con jabón de glicerina Neutro Que es lo que yo uso Para bañarme Así que joya No jabón blanco Lo posible No uso jabón blanco Porque altera el pH De la piel Y esta crema Cuidados normales De tatuajes Lavado y encremado Dos o tres veces Al día Cuanto tiempo El que yo crea necesario La verdad es que Nunca te dicen Un tiempo prudente Cuando yo me sienta Cómoda al respecto Si llega a pasar Algo más Durante el día Que no creo que Nada pueda ser más cool Que armeta Toda la pinche pierna Se los muestro Nos vemos Nos encontramos Como siempre Flor quiere saludar Sí Flora contra luz Oli Desaparecí después Lo del tatuaje Porque me quedé Tomando mates Con flor Y después Me vine acá Y estoy tirada De estufa ahí Y yo acá Como encima Como Con la pierna Para arriba Porque tengo Onda al lavar Y me toca Lavarme el tatuaje Ahora y para Me la crema Así que voy a intentar Mostrarles eso Sin que sea Un problema Para el video Vamos Bueno No sé cuánto se ve Supongo que Lo máximo Que puedo mostrarles Digamos Se lo bajo Un poquito más Ahí Le tengo que sacar El papel Yo odio esta cinta Me da mucha alergia Pero bueno No les voy a poder mostrar Como me lo lavo Efectivamente Porque me voy a meter En la ducha Mejor Porque así no mojo Toda la mierda El baño Y hago No cagada Pero bueno Les muestro Como me saco Podríamos ir ahí Que tengo un poco Más de luz Perdón El kilombo Para mostrar Pero bueno Estoy tratando De ver Como hago Ahí se ve Mucho mejor Quedó cool Ahí va Bien Ahora me tengo Que lavar bien Y ponerme crema Y listo Parezco Nos vemos Cuando nos veamos Para dormir ya Seguro Acá estoy Tirando No sé Que me pasa Queda como Y acá estoy Con tatuaje Lavado Y humectado Esperando Que termine El día Pero Es que Tengo que cocinar Si no El día No va a terminar Voy a comer No voy a dormir Estoy cansada Mantiene No voy a dormir La noche Voy a cerrar Viola Voy a despedirme Voy a decirles Que los despedir Las espero Mañana A la misma hora Por el mismo canal Seguramente Con algo Mucho menos Emocionante Que un tatuaje En la pierna Pero Para ver Como siempre Y disfrutar Sobre todo De este mismísimo Y bellísimo Rostro Ahora Tatuado Que un tatuaje